En 1978, cuando Rufino Tamayo estaba en el taller de gráfica mexicana, creó, junto con el ingeniero Luis Remba, una nueva técnica para crear arte. Le llamó mixografía. Pues 445 obras creadas con este sistema ahora son expuestas en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, el MUPO. Rufino Tamayo, de Oaxaca para todos. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Seculta, a través del Museo de los Pintores Oaxaqueños, inauguró la exposición Tamayo Mixografías, que reúne 45 de sus obras. Los ejemplares recogen muchos elementos de la iconografía visual que registran de manera completamente inédita. Volúmenes y texturas sobre un papel de manufactura artesanal, capaz de absorber las tintas para lograr los colores intensos que siempre caracterizaron la producción del artista. Entre su legado destacan más de 1.300 óleos, entre los que se encuentran los 20 retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado durante 57 años. Realizó 465 obras gráficas como litografías y mixografías. La última fue inventada por el pintor oaxaqueño, quien creó bajo el término de mixografía una técnica nueva de impresión y que ideó en colaboración con el ingeniero mexicano Luis Remba en el taller de gráfica mexicana. Las obras que se exponen en el MUPO no solo constituyen un testimonio de su incansable espíritu de experimentación, sino que continúa sumando a su sensibilidad y expresión identitaria. La curaduría estuvo a cargo de Juan Carlos Péreda y permanecerá hasta el 19 de septiembre de este 2023. La selección de obras llega a la ciudad de Oaxaca después de presentarse recientemente en el Museo Tamayo de la Ciudad de México. Para las Noticias Nmás, Héctor Rangel.